hola qué tal buenas tardes a todos bueno el día de hoy estamos enfrente de la casa de nosotros allá dice barbería nuevo look a ver allá ahí va un 80 barbería nuevo luego de aquí no se alcanza a ver pero ahí está el letrero el punto es de que venimos aquí a una casa que está en frente de la nuestra por un callejoncito bien oscuro bueno por el día no está oscuro pero por la noche así venimos porque este aquí hay unos mangos de tommy unos manos ricos unos marcos mangos injertados que pues nosotros no tenemos sembramos algunos palitos allá pero aún no dan así que pues venimos aquí a buscar para hacernos una rica ensalada y mostrarles a ustedes una ensalada como el pico del oro o algo así le llaman el punto es de que se hace bien rico y y cómo se llama y entonces vamos a ver qué tal nos sale supuestamente lleva como jugo b8 chile chile picamás y todo buenas tardes doña 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 el si el sa o el sa doña el sa venimos a traer los mangos que habíamos que habíamos que habíamos dicho y que está haciendo tapetes y puede hacer a como los da eso para qué es vaso o como no no o si tienes una mesa así con un mantel así y querés decorarlo así es lo que necesito ay 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 ajá tengo otro color ustedes todas colores si algo de esto es la manera en la que yo me voy ganando la vida bueno y bueno y hasta donde están los manguitos para allá están ahorita los voy a llevar solo voy a a llevar a las nenes bueno creo que ese es el palito que está llevo yo creo que ese es el palito que llevo un chiquito bueno con que tenga suficiente ya hay un chucho donde Allá está parado ahí allá está viendo ahí la vigilando mira que muerde chucho ahí viene Solo vigilando está. Lo que pasa es que no la puedo dejar solita. Mira que ella es especial. Una muchachita. 12 años tiene ella. 12 años. Yo creí que cuando dijo nena yo creí que una... ¿Pero ella tiene algún problema? Ella me nació con microcefalia. Después de un año le pongo esto aquí porque babea mucho. Para que no se moje su ropita. Le gusta mantenerla así limpia. Oh, bueno. Pues. Así es. Ahora abrí la puerta. ¿Y cocos tiene? Ahí mira un palo de coco allá. Bien, hay unos ahí. ¿Hay unos? ¿Quieren subir o botón? ¿Vende o va? Claro que sí. Pueden llevar. Yo me caía yo primero que todo. Aquí también vende coco. Dice. Pero que están un poquito altos. Sí. Y hay como unos 5 tal vez. Como unas 2 quetzales cada coco. Ya son 10 quetzales. Me voy a subir yo para que vean que yo a pesar de que se suba la chiqui. ¿Tú viste chiqui? Dale chiqui, probala. Yo digo que tal vez se puede. Dale tomo. Mira pues. Tal vez ella puede subirse. Pero ya no bajar. Jajaja. Jajaja. Yo quiero matar a ver wey que anda ahí. Jajaja. Yo que no tengo un lacito. Ay mi chico estaba con nervios. Jajaja. Pa que chico. Ustedes sí que son inútiles. Paso de ir a un palo. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 12. 12. Oh pensé que estaba más pequeña. No. Por el mismo problema. Ella no lleva a su crecimiento normal. Oh. Ella me toma medicamentos para la convulsión. De dos medicamentos me toma. Jajaja. Mire pues. Así está la cosa. Cuidado no se vayan a caer. ¿Qué tal? Es foto. Mira ahí llegó una mala de ganillo. ¿Cómo se llama ella? Dulce María. Dulce María. Dulce María ella no practica. Oh ya no habla ni nada, nada. Nada, nada. Ella no tiene. Ella tiene retraso psicomotor. Tiene problema con lo del habla. Tiene problema para entender con claridad las cosas. Ella tiene mucho. Pero si entiende por su nombre ella al menos. No. No siempre. No siempre. Ella es muy difícil que sepa entenderle. Cuando le hablo de su lechita. Cuando le puedo conseguir su lechita. Ajá. Ajá. Ella me aplaude. Me aplaude. Cuando yo sé que quiere algo ella hace. Así con su manita. Sí, esta también la tiene mal lista. Ah, sí. Su manita esta no la puede extender. Igual su caderita también la tiene mal. Pero, ¿qué le dijeron los doctores? ¿O no ha visitado doctores? Bien. Ella ha tenido. Ay Dios, para mí. Ha sido muy triste mi situación. Mira que he pasado la mayoría del tiempo en el hospital con mi hija. Hasta los nueve años. Ella ahorita tiene dos años. Nueve años fueron de esfuerzo. Hace cinco y seis veces de internarla en el año. En el hospital. Me ha costado ver a mi hija. Me ha costado mucho. Pero ahorita no está enferma? O no está tomando medicamentos? Sí. Está tomando? Ella toma medicamentos. Ella toma de dos medicamentos. Y aparte si yo le puedo comprar vitaminas. Pero la vitamina ya no me alcanza. Solo para sus pañales. Pero. ¿Usted no vive aquí o no? Porque yo casi no la había visto yo por aquí. Mira que. Ahorita mi hermana me dijo que me viniera con ella. Ya tengo. Ya tengo días de estar aquí. Me vine hace como dos meses más o menos. Porque como me cuesta mucho ir con la comida. Ella me ofreció la comida para. Con eso te puedo ayudar. Me dijo darte tu comida. Me dijo porque como también son pobres. Ajá. No tienes suficiente para. Para ayudarme. Me dice ella. Bueno. Dios está viendo. Y después. Bueno. Pues Dios quiera que todo salga bien ahí con la niña. Que no le pase nada. Porque no hay esperanza de que se recupere de alguna. No. No me da ni esperanza con ella. Porque. Me dicen. Cuando voy con el neurólogo. Yo a ella. Ayer. Me cuesta mucho también. Me cuesta mucho llevarla. Porque me queda muy lejos. Mucho pasaje. Y. Me dicen de que debería de llevarla más. Más seguido. ¿Verdad? Con la gente. Sí. Pero. Como ustedes saben de que. De que todo es dinero. Ah no. Sin dinero uno no se mueve. No se puede mover. Y ahorita. Miren pa. No tengo yo las posibilidades. Entonces. Solo lo que. Lo que no. Lo que me puedo ir ganando con mis carpetes. Consiguiendole para sus pañales. Y a mí me hizo pañal también. Para sus pañales. Para su lechita. De vez en cuando. No siempre. De vez en cuando. Le puedo conseguir. Cada que pueda. Cada vez que pueda. Sí. Es triste la situación. ¿Verdad? Este. Bueno. La verdad. Sí que es. Es bastante triste. En el caso de la. De la niña. Y. Pues. Está viendo a su mamá. Que. Pues. Necesita de ayuda. Necesita de. De ayuda a la nena. La verdad. Y también la señora. Está luchando ahí. Por su hija. Bueno. Este. Vamos a ir a ver. Los mangos. Que están. Por allá. La tabanquera. Se queda abierta. O cerra. No. Se puede quedar abierta. Abierta. La cerramos cuando salimos. Y al final. Vamos a ir. Está muy alto. Está muy alto el coco. No. 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 Pasen. Pasen. Quiero ver yo. Como va la nena. Aquí con nosotros. Vamos a ir. ... ... ... ... Bueno, nosotros venimos por unos mangos, pero ya que nos encontramos aquí con la señora, si hay más de alguna persona que, no sé, le nace en su corazón y que en prioridad quisiera apoyar a esta señora, ya que, bueno, me adelantó un poquito de su historia o de su situación y, bueno, si alguien quisiera ayudarla, pues comuníquese con Jackie Mar, con Jackie Chiqui o Boris, hay uno de ellos, para que, pues, ellos puedan comunicarse con la señora y si quieren hacerle alguna ayuda, pues, todo, todo, ante los ojos de Dios, toda ayuda es bienvenida, grande, pequeña, tampoco estamos pidiendo mil dólares, ¿verdad?, porque no, pues, es mucho, no, este, no sé, lo que se pueda, ¿verdad?, todo, todo, ante los ojos de Dios, todo será bienvenido, todo es de gran ayuda, no importa cuánto sea, todo aquello que será de corazón es agradecido, es bastante agradecido. Amigos, yo voy a dejarlos con este video aquí, vamos a botar los mangos que ya los tenemos aquí enfrente y, bueno, en este momento solo quería grabar un video nada más aquí para que vean este palo de mango que, la verdad, está bien caridad, está lleno de manguitos maduros, maduro, está madurito ya, está bien camagües, entonces, vamos despidiendo y, vamos a ver, le vamos a pagar los mangos aquí a un buen precio a la señora para que ella también se apoye, ayude, ¿verdad?, y va a ver si me llevo yo un mantelito de esos, un mantel, un tapete, para también apoyar en algo, ¿verdad?, en algo, algo les va a servir, en algo les va a servir. Bueno, este, Boris y, yo voy a cortar el video ya, entonces, la vamos a dejar aquí, entonces, nos vemos en otra serie y más, adiós.